Bueno, estamos analizando si va a ser los últimos días de enero o los primeros de febrero, vamos a trabajar como todos los años y esperando tener una paritaria como la de este año, que fue con el desarrollo de nueve puntos, por supuesto además del tema salarial, pero hemos trabajado el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, hemos trabajado el tema de las viviendas docentes, además de los concursos, estos que son de ingreso y también los de ascenso, concurso de supervisores, concurso de directivos y, bueno, muchísimos otros temas que hacen a la mejora en el trabajo docente, que por supuesto sabemos que esto también mejora la calidad educativa. Así que esperamos que sea un año con normalidad como ha sido este, donde no hemos tenido ni un solo paro en la provincia de Santa Fe, a diferencia de otras provincias, y hemos podido cumplimentar los más de 180 días de clase que nos habíamos propuesto. Así que el nuevo calendario también tiene esta propuesta, 188 días de clases, empezando el 2 de marzo y terminando el 18 de diciembre. Así que, bueno, esperando continuar de la misma manera. Ministra, la región 13 terminó con algunas dificultades en el tema de la falta de docentes, sé que hay directivos que le han planteado esto, docentes con doble turno, son directores que han tenido que tomar el aula, ¿qué reflexión le merece? Porque es una situación preocupante. Claro, nosotros vamos a ver si logramos, entre los estudiantes de los quintos años de la secundaria, motivarlos a continuar la carrera docente. Creo que es un tema netamente motivacional, que ellos tienen que ver cuáles son hoy las oportunidades, las ventajas, los desafíos, y fundamentalmente la importancia que tiene la vocación docente en cada una de las regiones de nuestra provincia. Así que creo que vamos a realizar alguna actividad de estas características, fundamentalmente en esta región, ¿no? Porque no es algo que veamos de manera generalizada en el resto de la provincia. Así que es importante motivar a los chicos, es importante también que terminen, porque no solo el ingreso, sino la continuidad en los estudios, y el egreso en tiempo y forma también influye muchísimo. Así que, bueno, estos dos aspectos hay que trabajar. El tema comedores, que siempre está la inflación de por medio, han impedido a las cooperadoras, ¿tienen previsto algún aumento para el 2015? Sí, tenemos previsto un aumento que se va a dar seguramente en el mes de marzo, como se dio este año. Este año fue del 30%, así que evaluaremos para el próximo año en qué porcentaje debería estar. Y también estamos haciendo otras acciones, como trabajar con la Universidad Nacional del Litoral, que tiene un desarrollo importantísimo en alimentos nutricionalmente muy potentes y que creemos que esto también va a favorecer, junto a compras muy grandes y a nuevas estrategias, mejorar esto, que de hecho está muy fortalecido con la presencia de los nutricionistas en cada uno de los establecimientos. ¿Hay novedades en cuanto a lo que tiene que ver con lo del secundario? ¿Lo que es concursos, traslados, eso todavía no? Bueno, concurso, hemos hecho hace muy poquito un concurso de secundaria. Lo que sí tenemos son muy buenos datos del egreso en la secundaria y de las notas en la secundaria, que me parece muy importante destacar. Este año ya lo ha dicho nuestro gobernador Antonio Bonfatti, hemos tenido de las mejores noticias, estas de educación secundaria, donde hemos visto que en la evaluación nacional, las pruebas ONE, Santa Fe obtuvo un porcentaje del 10% de mejora en la calidad educativa, por encima de lo que es el promedio nacional. O sea que estamos logrando resultados en todos los chicos de quinto año, porque se evalúan a todos los chicos que están en todas las secundarias de la provincia, y estos resultados realmente nos alientan, porque áreas tan importantes como matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, haber aumentado la calidad educativa nos parece importantísimo. Y en paralelo, aumentar la cantidad de chicos que están en la secundaria y que terminan la secundaria. Nuestra matrícula se ha incrementado un 4,5% y hemos disminuido el abandono en solo un año un 2%, que a lo mejor parecen porcentajes chicos, pero en comparación a la cantidad de chicos que asisten a la secundaria, son números muy altos. Por ejemplo, un 2% son 4.000 chicos que el año pasado habían abandonado la secundaria y hoy no lo abandonan. Así que para nosotros esto es muy importante porque es conjugar calidad y cantidad. Que los chicos estén donde deben estar, que es en la escuela, y que por otro lado aprendan con altas calificaciones. ¿Sigue siendo alto el porcentaje de ausentismo docente en la provincia? Bueno, el ausentismo docente es un problema nacional que nosotros tenemos que ir valorando y mejorando. Hemos desarrollado un programa específico para la región Rosario, con especialistas, para ver cuáles son las causas de este ausentismo. Hemos detectado que no es igual en todas las escuelas. Hay una diferencia muy grande. Y tenemos también un programa de fortalecimiento en gestión docente para las 50 escuelas con mayor ausentismo en la región Rosario. Este programa, una vez terminado en esa región, se va a extender a otras de la provincia y trabajando y focalizando en las escuelas que tienen problemas. En general son problemas de gestión, con lo cual hay que fortalecer a los equipos directivos. Gracias.